Saludo a todo el mundo que está en Facebook, en YouTube y que nos vean más tarde también un saludo para ustedes, amén, así que vamos a entrar en la palabra del Señor, amén, como título yo le puse te necesito Señor, te necesito Señor y como subtítulo o título alternativo le puse humillados ante Dios, amén y en eso quiero hablar yo el día de hoy, usted puede decir ah bueno ya sé de qué va a hablar el hermano Emanuel, ahora me voy, pero muchas veces un libro usted solo por el título no ha leído el libro, amén entonces meditemos en lo que significa eso y eso es lo que yo voy a hacer el día de hoy, voy a estar exponiendo esta palabra y espero que sea de bendición para ustedes, amén así que sin más tardar vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 5, si no tiene Biblia ahí pues mi hermana siempre hace el trabajo de ir poniendo la proyección para que pueda leer conmigo Primera de Pedro capítulo 5 versos 5 y 6 Bendito es el Señor, vamos a estar meditando, vamos a estar meditando en esta parte de este libro, amén un pasaje que dice, así en el nombre del Señor dice versos 5 y 6, dice así Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, amén Bendito sea el Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo Vamos a orar y presentar, amén Y vamos a recibir esta bendición que está en la palabra del Señor No es porque yo lo diga porque me toca a mí predicar y otro día le toca a mi papá No, es porque predicamos lo que está en la Biblia Si predicamos lo que está en la Biblia, sea quien sea que lo predique Si es palabra de Dios y usted tiene fe para recibir esa palabra de Dios Va a tener esa bendición, va a tener ese efecto en usted, amén Así que vamos a meditar en esto, presentémonos delante del Señor Delante de Él para que esto sea de bendición Hermano, hermana Padre mío en este momento me presento Agradecido primeramente por estar aquí presente Por un día más de vida como digo siempre Pero reconozco que la vida viene de Ti Padre mío Gracias por tenerme aquí presente Señor Que sin Ti no podría hacer nada, no podría moverme, no podría existir mi Rey Gracias por mis hermanos, mis hermanas que están ahí en el Internet También por las redes Padre mío que nos ven, que nos escuchan Dondequiera que estén Padre mío ellos están ahí con su corazón Dispuesto a aprender con su corazón Dispuesto a adorarte Señor Que son vidas, son almas que también un día van a pasar Delante de Ti para ser juzgados Padre Pero nosotros queremos Tu misericordia Queremos y hemos recibido de Tu gracia Queremos que nuestro nombre permanezca siempre escrito En el libro de la vida Señor Para que podamos pasar esa prueba Que es solo por Ti que podemos merecerla Señor Te pido por la vida de cada uno La vida de mis hermanos, mis hermanas De sus seres queridos que están ahí también Señor Que a veces no están tan cerca de Ti Como tendrían que estar O no te han conocido todavía mi Rey Te pido que Tú cambies sus vidas Que llegues a esas vidas Que ellos, mis hermanos, mis hermanas Den ejemplo de lo que es ser Hijo de Dios Para que esos seres queridos, esos familiares Puedan llegar a Tus pies también Y ver que bendición es vivir Bajo Tu poderosa mano Que bendición es confiar en Ti Que bendición es que sabiendo que Al partir de este mundo Vamos a estar contigo por toda la eternidad Mi Rey Y tendremos bendición Donde no habrá más llanto, ni dolor Ni tristeza, ni enfermedad Padre te pido que esta palabra Pueda llegar a todos los corazones Que están ahí Señor Sin interrupción Quita cualquier interrupción que pueda haber Para que pueda llegar a esas vidas Y que esta palabra que es de bendición para mí Sea también de bendición para ellos Dios mío Bendice cada uno Cada una que está ahí presente Y haz Tu obra Padre mío En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Amén y Amén Amén Bendito sea el Señor Amén Realmente que Uno tiene que meditar En cada palabra que uno dice ¿Sabe? Yo podría orar Cerrar los ojos Y mencionar versículos Y decir Amén Al final Pero El apóstol Pablo En la Biblia Nos enseña y dice Cuando yo Oro Lo hago con Entendimiento Yo lo hago para Dios Lo hago con fe Yo podría orar Sin micrófono Podría orar Sin micrófono En mano No es para que usted Escuche mi oración Pero cuando yo oro Y le doy gracias Al Señor Y usted me escucha La Biblia dice Que cuando usted Si usted me puede entender Lo que yo digo Usted puede decir Amén A mi acción de gracias Es decir Si yo digo Gracias Señor Por la vida Y tengo un micrófono Y usted me escucha Y usted dice Amén A lo que dice El hermano Emanuel Amén Si Gracias por la vida Entonces Por eso pongo el micrófono Amén No es que le ore a usted Sino que oramos a Dios Con entendimiento Con entendimiento Amén Y meditando en este pasaje Hermanos Y viendo la situación Del mundo Del mundo entero Que yo digo Señor mío Que pasa el tiempo Y si el tiempo Ya decíamos Que estaba malo Antes de esta pandemia Si decíamos Que el tiempo En el mundo La situación De la moraleja De la ética De la importancia De una vida Ya estaba mal Hace unos años Ahora con esto Del COVID Desgraciadamente Está peor Y yo meditando En esto Yo dije Señor De verdad Que la gente Viendo La mortandad Viendo La enfermedad No quieren Reconocerte Viendo Como las cosas Se ponen malas Pierden La esperanza En todo Y cuando la tienen La ponen En la vacuna La ponen En el toque De queda Ven que Las cosas Están mal Y encuentran Una esperanza ¿En qué? En la cuarentena En la mascarilla En tanta cosa La gente Ha puesto Su esperanza En estos tiempos En vez de decir El único Que aquí Puede cambiar Las cosas Es Dios Hay naciones Hay pueblos Hay creyentes Que así piensan Y así pensamos Y no digo Que el toque De queda O la mascarilla Sea mal No estoy diciendo eso Hay que respetar Los gobiernos Pero ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mucha gente Que ha perdido Esperanza Y después La ha encontrado La han encontrado En algo Pasajero La ha encontrado En algo Terrenal Entonces No es una esperanza De vida Es una falsa ilusión Porque el día Que se acabara Este virus Que no necesiten Mascarillas Su alma Sigue enferma Si no tiene a Cristo Aunque Logramos Hacer Desaparecer Logremos Hacer Desaparecer El COVID-19 El alma Del que no tiene a Cristo Sigue enferma Y por eso Yo meditaba Y decía Como hay gente Que aún En la mortandad No humilla La cabeza No se postra Ante Dios No quieren Quieren solo La ciencia El razonamiento El cual es bueno Aquí terrenalmente Pero Hasta cierto punto No lo puede hacer todo Entonces yo meditaba En este pasaje Amén Yo decía Señor El apóstol Pedro Le habla a la iglesia Y habla de los ancianos Amén Que tienen que apacentar La grey Es decir Cuando pastorean Tienen que pastorear Las almas De su congregación Y este es otro tema Pero él dice Que tengan cuidado De ella De la grey Del rebaño El redil Que es de Dios Pero el apóstol dice Háganlo Con cuidado No por fuerza Voluntariamente Dice Háganlo No como que tienen Señorío Sobre ellos O sea No creyéndose Ustedes ser Dueño de esas ovejas Sino que están Al cuidado suyo O de los líderes De los pastores Amén Y tienen que ser Ejemplo Para la congregación Y yo dije Si señor De verdad que Los líderes Tienen que ser ejemplo Si un líder No es ejemplo No es líder Amén Hablando aunque sea En lo cristiano En el mundo Le ponen lo que sea Pero en la iglesia Un verdadero líder Un verdadero anciano Un verdadero pastor Da ejemplo No sea dueña De las almas Sino que las cuida Amén No lo hace por salario No lo hace porque Lo obligan Lo hace voluntariamente Pero no es lo que Yo quiero hablar El día de hoy Meditando en esto El pasaje sigue diciendo Y viene esta parte El verso 5 Si me lo pueden volver Ah ya está Amén El verso 5 Que dice Igualmente Jóvenes Estad sujetos A los ancianos Y todos sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Vamos a dejarlo hasta ahí Cuando yo leí Este pasaje Yo decía Bueno Está diciendo aquí Que los jóvenes Se tienen que sujetar A los ancianos Yo quisiera aclarar aquí Que no está hablando De edad No está diciendo Los muchachos Sujétense A los de más edad Está diciendo Los que tienen Menos experiencia En el Señor Sujétense A los que tienen Más experiencia En el Señor Porque ser anciano No es por edad No me refiero Anciano de edad Me refiero a los ancianos En la iglesia No hay que tener canas Ni el pelo blanco Ni que falte un diente Para decir Ahora soy anciano De la iglesia O que ya me duele La espalda Ahora si voy en algo No Ser anciano En una iglesia Y están los requisitos En la carta A Tito Es cuando se tiene Una madurez espiritual Cuando dice Que hay que tener seriedad Y muchas cosas Para ser un anciano No hay edad Para ser anciano Quisiera aclarar Pero cuando se cumplen Esos requisitos El apóstol Pedro Dice Jóvenes Los menos experimentados En el Evangelio Estén sujetos A los ancianos O sea Aprendan de ellos Ellos le van a dar Ejemplo Cómo hacer Les van a decir Cómo hacer las cosas Van a hacer Y usted Imite lo bueno Que hacen los ancianos Amén Hay que reconocer A los que son fieles A Dios Y aprender de ellos Si yo veo Un hermano Una hermana Que es de bendición Yo veo que Dios Usa esa vida Yo veo que cuando Predica Habla Es todo conforme A las escrituras Y cuando ora Y le pide al Señor El Señor En su misericordia Responde Yo digo Wow Qué bendición Yo quiero aprender De esa hermana No seguir a esa hermana No ser creyente De esa hermana De esa hermana Pero decir Hermano, hermana Lo que usted está haciendo Yo quiero aprender A hacer eso también No sé todo lo que usted hace Pero enséñeme Qué hace Lee Ora Ayuna Cómo está su corazón Cómo hace El joven Aprende del más anciano Del más experimentado Como el discípulo Aprende del maestro Jesucristo Eso está diciendo La Biblia A los jóvenes Estemos sujetos A los más ancianos Pero Como le digo Hay requisitos Para ser ancianos No es sólo de título Uno se da cuenta Cuando alguien Es fiel a Dios Uno se da cuenta Cuando Dios está Con alguien Amén No digo esto Para desvalorar a nadie Sino para que tengamos cuidado A quien estamos sujetos Amén Si usted va Y se mete en cualquier iglesia Y se ponen Anciano pastores Pero ve usted Que no hay fruto No hay ejemplo Al contrario Hasta pueden tener Mal testimonio Y le dicen Tiene que estar Sujeto a los ancianos Usted diga Sí pero Un anciano Es esto Esto y esto Nadie es perfecto Pero se ve El que quiere Ser fiel a Dios Amén Pero cuando Uno sigue leyendo Uno dice Bueno Los jóvenes Sujetos a los ancianos Pero que dice después Y todos Sumisos Unos A otros Y yo dije Bueno Si está diciendo Que los jóvenes Se sujeten a los ancianos Porque ahora dice aquí Que todos Tienen que estar Sumisos Unos Unos A otros Será todos Los jóvenes Todos Los ancianos Todos Los nuevos Creyentes Y yo me puse A buscar En griego Que dice la Biblia El griego Es uno de los idiomas En la cual se escribió La Biblia Para que sepan Los que no saben Hermanos Hermanos Y a veces Estudiando Las copias Más originales Que hay Amén Uno Si uno ve La palabra exacta Que fue usada Y cuando ve ahí Cuando dice Y todos Dice La palabra Pantes P-A-N-T-E-S Pantes Que viene de la raíz griega La palabra Paz Que significa En su totalidad Entonces yo dije Bueno Entonces cuando dice Y todos Son todos 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 Que se tienen que Someterse los unos A los otros Amén Tanto ancianos Como jóvenes ¿Por qué digo esto? Porque Mucha gente A veces quiere hacer Una jerarquía En la iglesia Que hay un orden En la iglesia Amén Hay un orden Pero Por esa jerarquía Hay unos que Adquieren Un tipo de poder Un tipo de autoridad Y si Y se toma ventaja Entonces lo que pasa Después es cuando Alguien le dice A alguien De rango Un poquito más alto Ese que está En el rango más alto Mira así En poco Al que le está hablando Y al Señor No le agrada eso No le agrada Amén Y vamos a verlo Con la Biblia De eso se trata Este mensaje Esto no es solo Para los jóvenes O los que no tengan Mucha experiencia En el Evangelio Amén En el pasaje anterior Dice sí Que los jóvenes Se sometan a los ancianos Pero No quiere decir Que los ancianos No deberían someterse A una opinión O a una palabra De otra persona Porque ahí caen En el error Esos ancianos Que se creerían Absolutos Amén Y eso yo lo quiero aclarar Para todos nosotros No digo que tiene que usted Ser anciano Para que entienda esto Usted puede ser joven Todavía No se considera O no es anciano Todavía en la iglesia Del Señor Pero para ir creciendo Hay que conocer eso Desde ya Amén Y es la humildad El sometimiento Entonces Por más que yo sea Lo máximo En una iglesia Terrenalmente Si viene alguien Y me dice algo Yo tengo que saber Escuchar Tengo que saber Recibir el consejo De la palabra Que me está dando No decir Mire joven Usted lleva dos años Aquí en la iglesia Y yo llevo 34 ¿Cómo usted Piensa que me va a decir A mí Cómo hacer las cosas? Con eso ya vemos Que esa persona Ya ha caído Del lugar de decirse O llamarse anciano Porque no es humilde No se somete Y no es que Porque vienen con la Biblia Automáticamente Tampoco Me someto Y digo para que No quede yo mal Me voy a someter Tengamos cuidado A veces hay que decir A las cosas que no son Que no son Aunque pueda parecer feo Pero lo que quiero decir Es esto Un espíritu Humillado Sometido Es lo que le agrada Al Señor Entonces si yo Conozco las escrituras Si yo estudio Las escrituras Si usted estudia O es pastor Porque yo sé Que hay pastores También que a veces Ven estos cultos Amén De muchos países Nos saludan Y cuando me entero Wow son pastores O líderes Y que Dios bendiga Sus congregaciones Por si acaso Yo digo Hay que tener eso en mente No enseñoreándose Como dice la Biblia No creyéndose Mira el dueño Aquí soy yo Y tú solo eres Un trabajador más En la empresa No Señor Al Señor Jesús No le gusta eso Hay cosas que Como joven Uno puede ver mal Y uno le dice Al más anciano Y el anciano Me dice no Esto es así 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 Con las escrituras Pero el anciano Que agrada a Dios O quiere agradar A Dios Va aunque sea Escuchar Para después Tal vez le va a decir Mire joven Está equivocado usted Pero aunque sea Lo consideró Aunque sea Lo escuchó Porque el momento Que dice A mí nadie aquí Me habla Solo los que están En rango más alto O yo llamo Por teléfono a Dios Y él me dice A mí en qué me equivoco Que no venga nadie a mí A decirme En qué me he equivocado Esa persona ya Ha caído De su puesto Como anciano ¿Por qué? Porque no se somete Ni a los otros Y quiere someterse Solo a Dios Amén Y la palabra de Dios Se aplica a todos Aunque venga un bebé Que recién aprendió A leer dos palabras Y me las lee De la Biblia Y me llega a mi vida Yo digo Dios te bendiga bebé Dios te bendiga Niñito Niñita Pequeñito Que Dios te bendiga Porque Has dado palabra Para mí Amén Así que Hay que saber Someterse ¿Por qué le digo esto? Porque cuando meditamos En la palabra Sigamos leyendo Dice Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Recordemos que El apóstol Pedro Ahí le está hablando A toda la iglesia Y dice Revestidos De humildad Y yo puse a ver Que otra palabra Está ahí Para decir Revestidos Y cuando busqué La palabra griega De revestidos Me di cuenta Y dice Que revestidos Es Ponerse encima Una ropa Como un atuendo Dice Poner sobre uno mismo Como ropa Entonces Revestidos Es como que Yo tengo Este reloj Y yo digo Bueno este reloj Es la humildad Digamos que lo tengo puesto Ahora que tengo La humildad Que viene por el Espíritu Santo Claro Y yo voy caminando Caminando Cuando se me presenta algo Yo tengo la humildad No tengo que perder Esa humildad Por más lejos Que yo llegue Por más grande Que pueda ser Entre los hombres Y digan Mira ese es aquel La humildad El Señor Jesucristo Siendo el Hijo de Dios Era humilde Y ahora algunos Se creen Más Y no quieren ser humildes Se creen mayor Que el Hijo de Dios El que No escatimó Si eso se quita En el reloj Se lo quita Ah viene tal No Ahora si yo No soy humilde Ahora porque mira Este lo tengo que tener En su lugar Hermano Hermana No Y nosotros como creyentes Que vamos creciendo Si anhelamos ser Fieles en el Señor Un día dejar La leche espiritual Para llegar a la vianda Y no somos humildes No nos van a salir Los dientes Hay que ir creciendo Pero hay Esos atributos Del Espíritu Santo Tienen que irse Moldeando en nosotros Y la humildad Es parte del amor Cuando uno ama Uno Quiere escuchar Lo que los demás Tienen que decir Aunque estén equivocados Para tal vez Enseñarles A aprovechar ese momento Que me digan un error Para enseñar Para corregir Pero no descalificar La persona No hace poner La persona En poco Hermano Porque en todo el mundo Se ve esto Amén Yo lo digo Porque en tantos lugares En el internet Yo he visto Como gente Dice Si me quiere hablar A mí O criticarme O aconsejarme Consígase primero Una obra Con tantos miembros Y ahí puede venir usted A aconsejarme Hermano Eso es un engaño Del enemigo Es un engaño Del enemigo Porque Quieren que nosotros Hagamos algo Antes de venir A aconsejar En otras palabras Le está diciendo No me diga Que hacer No me aconseje No me corrija Porque esa persona No se quiere humillar Amén Y hay gente Que muere así Como le decía Viendo el mundo Viendo la situación Del mundo Hay gente Que está cayendo Ya al piso Y todavía No quieren humillarse Ante Dios No hablo tanto De humillarse Ante el hombre Hablaba de someter Y respetarnos Pero El más grande A Dios Y no se quieren Humillar No se quieren someter Son duros De cerviz Esta parte De aquí atrás Son Así Y no agachan Nunca la cabeza Y pueden hasta Aparentar Que se someten Ante Dios Pero A solas O en su corazón Ni a Dios Se someten Cómo se van A someter O a considerar A su prójimo Amén Eso a Dios No le agrada Tenemos que Como ropa Ponernos encima La humildad Busqué también El griego A qué se refiere Humildad Y dice Modestia Reconocer Lo que somos Ante Dios Depender De Dios Amén Eso es con modestia Porque si yo Tengo un talento Si usted tiene Un talento Una gracia Un don Que Dios Le ha dado Usted Conoce ese talento No lo ponga Por el piso Tampoco Hay gente Que cree Que ser humilde Es tener algo Y hacerse como Que no lo tiene No Ser humilde Es reconocer Lo que tiene Pero no crea Que porque Usted tiene eso No le vaya a dar Más importancia Que viene O sea No pensar Que eso viene De usted mismo En otras palabras Amén Sino que eso Viene de Dios Porque si el Señor A mí me da un talento Y yo digo Mira yo tengo Este talento Esa persona No lo tiene Ese tampoco Esa persona Tampoco Y yo si lo tengo Ya estoy pensando Que es mío Yo digo Si lo tengo Es gracias a Dios Y por misericordia De Dios Y si otros Y si otros No lo tienen Dios sabe Pero si yo puedo Ayudar a ese Que no la tiene Que no lo tiene Con lo que el Señor Me dio a mí Yo los quiero ayudar Amén Yo quiero ser de bendición No guardarlo para mí Para creerme más Que los demás Yo he pensado en eso Yo he dicho Señor Cuánta gente Ha escuchado esas alabanzas Que canta mi mamá Y nunca hemos cambiado La mentalidad De que la gloria Es de Dios La gente cuando Y lo he dicho antes Cuando ponen Hermosa alabanza Uno dice Gloria a Dios Hermoso cántico Gloria a Dios Que más voy a decir yo No voy a decir No mires que yo Tomé tantos meses Estuve meditando En esa alabanza El instrumento aquí Para jactarme yo En vez de darle La gloria a Dios Yo podría dar Explicación Cómo se hizo el proceso Pero el propósito Es darle la gloria a Dios Ser humilde Humillarme Y decir Mire si usted ve Que yo he hecho algo Bueno Es porque tengo A uno gigante conmigo Es porque tengo Al más grande conmigo Por eso he podido hacerlo Y si hubiera querido Escoger a otro Lo hace con otro Con otra Tiene que estar Es humildad Aunque yo sea Anciano puedo decir No digo que soy Pero si fuera yo Un anciano de la iglesia Y dicen Wow mira Miles de personas Van a esa mega iglesia Para la gloria de Dios Hay que decir Es gracias a Dios Por su misericordia Aunque uno se esfuerce Igual Uno dice Si hay que esforzarse Hay que trabajar Hay que hacer esto y lo otro Pero es gracias a Dios Ahí vemos Donde estamos nosotros Reconociendo siempre En nuestra mente Que todo lo que tenemos Es por Dios Por eso que Un título No tiene que hacer A una persona Que se le vaya el ego Que se le crezca el ego Y diga Mira esto es porque Yo puse este trabajo Y yo lo hice así Y a Dios no lo mencionan O solo Cuando le dan un premio A los artistas Ellos trabajan todo Y después dicen Gracias a Dios Y dan un beso Al premio A lo que sea Dicen Es por Dios Pero es de palabra Porque después No mencionan a Dios Hasta el otro premio Ahí se acuerdan otra vez Solo de premio En premio Dan gracias a Dios Pero en su vida No está Dios Amén Y además Me refiero a esos cantantes mundanos A los jugadores de fútbol Hacen un gol Y dicen Gracias Y lanzan un beso Para el cielo Pero después No están jugando No marcan ningún gol No le dan gracias a Dios Ni por la vida Ni por el salario Que ganan nada Porque es No se humillan Ante el Señor Amén Para llegar a ser Un anciano En la iglesia del Señor Aparte de los requisitos Que están en Tito Amén O no aparte Pero uno de los requisitos Que está en Tito Es justamente El saber Humillarse Humillarse Ante Dios Y estimar a los demás A nuestros prójimos Amén Recordemos que El Rey David Siendo Rey de Israel Imagínese eso Él fue llamado Por Dios Para reinar ahí Pero él se humillaba Ante el Señor Él no decía Yo soy absoluto Soy ungido Tengo el Espíritu De Jehová Sobre mí Él no decía eso Aunque lo tenía En el Salmo En el Salmo 142.5 Que leía mi hermano En el 142.5 Dice Clamé a ti Oh Jehová Dije Tú eres mi esperanza Y mi porción En la tierra De los vivientes Imagínese Él eso dijo Que tú eres Mi esperanza Él siendo El Rey David Escogido por Dios Llamado por Dios Ungido Por Dios Él dijo Tú eres Mi esperanza Clamé a ti Reconociendo que Él Era inferior Reconociendo Donde quedaba Él Comparado a Dios Somos todos Pequeñitos Hermano Hermana No caigamos En el error Ni la ilusión De el mundo Que hace ver A una persona Más grande Que otra Porque eso No es verdad La gente Ve en la televisión Ah mira ese artista Wow Ese tiene miles Y miles De seguidores Y falta Que se le postren ¿Por qué? Porque tienen Sus seguidores Tienen sus fanáticos Los fans Que le llaman Son fanáticos De esa persona Y esa persona Se viene a convertir En un ídolo Amén Y esa persona No puedo hablar Por todos Pero muchas de esa gente Pierden lo que es La humildad Se pueden creer Como que son Más humano O superior Como humano A los demás Y pierden la humildad Pierden lo que son Que son igual Que cualquiera De sus seguidores Que se enferman Igual que cualquiera De sus seguidores Amén Por eso La humildad En nosotros Es muy importante Reconocer Que necesitamos Todos del Señor Siendo rey o esclavo Como dice la Biblia En Si seguimos leyendo El pasaje En primera de Pedro Y ya vamos a ir terminando Pero meditando siempre En lo que es La humildad Amén Sigue diciendo El verso aquí Primera de Pedro Cinco Por favor Dice Cuando estamos Revestidos De humildad Amén Dice Porque Dios Resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Amén Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Es decir El mismo Señor No le gustan Los soberbios No le gusta La gente Que se cree Ser algo Y muchas veces Ni siquiera Lo son Al Señor No le gusta Eso No le gusta La altivez No le gustan Los altivos Al Señor Al Señor Le gustan Los que son Humildes Dice que Él Da gracia A los humildes O sea Él bendice A los humildes Imagínese eso Y resiste A los soberbios Por eso hay un cántico Ahí que dice Que dice El hermano Cantando Dice Él ha visto Como Muchos hombres Por no confiar En el Señor Predican mensajes De victoria Pero en sus propias Vidas No se ve Pero también Ha visto Ese hermano Dice en el cántico A muchos otros Que por humillarse Y confiar En el Señor Lo saca Del pozo Amén Lo saca Del lodo Cenagos Porque se humillan Ante el Señor Usted no tiene Que esperar Caer en el lodo No tiene que esperar Caer en el pozo Para humillarse Sino que en todo tiempo Tenemos que humillarnos Al Señor Y si nos dan un cumplido Si nos felicitan Por algo Uno dice Gloria a Dios Porque a veces La gente lo hace De buena voluntad La Biblia dice Que hay que reconocer Los que hacen Las buenas cosas Por eso si usted Hace algo bueno Lo reconocemos Pero Que eso no sea razón Para usted ir perdiendo La humildad La humildad Tiene que permanecer Amén Y eso se aplica A todo el mundo Amén Tenemos que ser sinceros Con nosotros mismos Conocer nuestras capacidades Y limitaciones Pero Y siempre recordar Que ante Dios No somos nada Ante Dios No somos nada Nada en el sentido De que Contra Él No podemos hacer nada Somos valiosos Él ve El valor de nuestra alma Pero Comparado a Él No somos Ni lo minúsculo Hermano Dios lo puede todo Por eso confiamos en Él Como decía la alabanza Toma por favor Mi mano Señor Si tú no me das Tu mano Señor ¿A dónde voy a ir? Si sólo tú tienes Palabra de vida eterna ¿A dónde iremos? No hay otra alternativa Es sólo Dios Y no sólo porque lo pensamos Sino que lo vemos Lo vivimos En nuestra vida Bendito sea Él Nos humillamos Ante Él Por eso el verso 6 Dice así Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Imagínense El apóstol Después de decir Todos sométanse Revestidos de humildad Concluye Dice Concluye Esa idea Y Él dice Entonces El pues Es un entonces Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuere Tiempo Bendito sea Él Cuando fuere Tiempo Entonces no hay que Esperar hasta el último Momento para Humillarnos delante Del Señor Hermano, hermana No espere estar Enfermo No espere tener Su vida en juego Con una enfermedad Rodeado de sus seres Queridos Para humillarse Ante el Señor Cuánta gente Se encuentra Enferma Y aún así Enferma No se quiere humillar Ante el Señor Que Ya no tienen Ni a dónde caer Ya están tan tirados En el piso Ya no pueden Bajar más abajo Pero todavía no quieren Reconocer al Señor No tienen humildad En su corazón Hay gente que muere En altivez Gente que muere En el error Según ellos Están en la razón Pero equivocados La realidad es Una sola Hermano, hermana Mucha gente Ha afirmado Que se quitan Hasta su propia vida Y dicen No, no pasa nada Yo Me voy Y se acabó todo Y se han quitado La vida hermano Afirmando eso Pero Como creyente A nosotros Nos da un dolor Una pena Saber eso Que gente Hace eso Y sabemos Que Dios Va a juzgar Pero sabemos Que con esas cosas No se juega Y mucha gente Muriéndose Con enfermedad Como decía Al principio Y ahora lo digo Para concluir Hay gente Que con todo eso No les basta Para reconocer Al Señor Y esa es la gente Yo diría Afortunada Aunque sea Porque tiene El tiempo De arrepentirse Hay otra gente Que ha partido Salen a trabajar Un día Y no vuelven Nunca más A la casa Y nunca quisieron Humillarse Hermano Hermana Esto le quiero decir No esperemos Hasta el último Momento Para humillarnos Ante el Señor Si usted tiene salud Humíllese Ante el Señor Si usted tiene Riqueza terrenal Humíllese Igual ante el Señor No hay nadie Que tenga algo Para decir Yo no tengo Que humillarme Ante el Señor No hay nadie La mentalidad Errada del ser humano Lo hace pensar La hace pensar Así al hombre A la mujer Pero no hay Ninguna razón Válida Para no humillarse Ante Dios Como le he dicho Uno puede ser De renombre Más grande De toda la tierra Pero si no tiene A Cristo En su vida De nada le sirve De nada le sirve Pasajero Amén Entonces Con esto Quiero concluir Amén Tenemos que estar Humillados Ante el Señor En todo tiempo El de estar Humillados Nos va A ayudar A ser agradecido Con lo que tenemos Si uno se humilla Y uno se dice Señor Todo lo que tengo Es por ti Señor Todo lo bueno Que tengo Como dice la Biblia En Santiago Viene de ti Señor Señor Gracias por mi hogar Gracias por mi familia Gracias por la vida Gracias por mis seres queridos Gracias por los hermanos Que están ahí Gracias por los buenos líderes Los buenos pastores Por los buenos ancianos Gracias por cada uno de ellos Gracias por la cruz Gracias por morir Por mi Cuando uno es agradecido Uno está reconociendo Lo que hace esa persona Y para ser agradecido Hay que humillarse Porque si yo tengo sed Y alguien me da de tomar Y yo no soy altivo Más bien soy humilde Le voy a decir gracias Porque esa persona Me ha hecho un favor a mi Amén Y si nosotros Podemos bendecir a otra persona Lo hacemos también En toda humildad No en jactancia No para que nos vean No para tocar Trompeta como dice Que mi mano izquierda No sepa lo Izquierda no sepa Lo que hace la derecha Amén Que la gente Pierde la humildad Cuando se pone a hablar Esas cosas Pierde la humildad Dicen Yo ofrende tanto Yo odi tanto Y quien le preguntó Hermano Mejor dígame Diga aunque sea Yo bendecí Es bueno bendecir Amén Pero el momento Que empieza a tocar Trompeta Ya no tiene humildad Porque se está creyendo Mayor que los demás Yo di tanto Como decía ese fariseo Papá Dicía yo El fariseo en ese entonces Por la ley Decía yo diezmo Yo ayuno Yo oro Y mira este Mira no tiene nada Exactamente El justificado Era el que se humilla Exactamente De que sirve Hacer todo eso Si en mi corazón No me humillo No estoy haciendo nada Sí amén amén El micrófono Sí 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 Que no le quiso Dar la gloria a Dios Viendo lo que Dios había hecho Con Pedro Y todo eso Amén Y el pueblo le gritaba Vos de Queremos voz de Dios No de hombre Así es Fue muerto por los gusanos En el instante Y un ángel Por la arrogancia Dios resiste a los soberbios Así es Como decía Los duros de servicio Así es Sí hermano No reciben No reconocen No Viendo lo que Dios Estaba haciendo en ese tiempo Y Teniendo la oportunidad De darle la gloria a Dios No lo hizo Ahí fue un ejemplo Que la vida nos deja Para ver Claro que Así es Aunque no era creyente Pero no estaba viendo Que Pedro Había estado preso Sí Dios estaba ahí Con ellos Sí La gente viendo La mano de Dios Y nos quieren Reconocer Exactamente hermanos Si usted Exactamente Por eso No Las cosas de Dios No son juego Hay que humillarse Ante el Señor Reconocer al Señor En todos nuestros caminos En nuestro Levantar y acostar En nuestro caminar En nuestro salir Y entrar en casa En todo Porque no sabemos Cuando es el último momento No digo esto Para vivir con miedo Sino para vivir Sometidos ante Dios Y para Considerar A nuestros prójimos Considerar A los Demás Bendito sea el Señor El Señor El Señor es bueno Con nosotros Hermanos Por eso Y con esto Quiero concluir Que cuando estamos Humillados En todo tiempo Esperamos El tiempo De Dios Amén Por eso Para concluir Quiero leer El Salmo 142 7 Para concluir Y despedirme De todos mis hermanos Mis hermanas 142 7 Que dice así Saca mi alma De la cárcel Para que alabe Tu nombre Me rodearán Los justos Porque tú Me serás Propicio Bendito sea el Señor O sea Confiando en el Señor ¿Para qué? Dice Para que alabe Tu nombre Dice el Rey David No era Sácame de la cárcel Para ir a hacer fiesta Nada más Sácame de la cárcel Para pasar Celebrando Solamente No Alabar Tu nombre Y alabar a Dios Se hace de muchas maneras Con músicas Exactamente Como decir exactamente Dios mío Quita el coronavirus Para seguir yendo De cumpleaños En cumpleaños Y la iglesia No importa No Señor Deshazte de esta pandemia Señor Para seguir viéndome Con mis amigos Los viernes Y Dios hermano No Es con el propósito De exaltar a Dios De acercarse a Dios Y ahora todavía Se puede en los hogares Y por el internet Pero lo que digo es Exactamente Humillémonos al Señor En todo tiempo Y cuando el Señor Obra en su vida Y usted tiene La petición Que tenía delante de Él Siga humillado Nunca deje de no Humillarse ante Dios Amén Me rodearán los justos Dice Porque tú Me serás propicio O sea en el Salmo Se hablaba de que Era rodeado de enemigos Que nadie lo ayudaba Pero ahí Cuando Dios obre Va a estar rodeado De justos De gente que ama a Dios Pero siempre Pero siempre humillado Siempre con un espíritu De humildad Amén Así que con esto Quiero concluir Y antes de orar Y despedirme De los hermanos Las hermanas Los voy a saludar Y ahí vamos a hacer Una oración especial Amén Entonces no se vaya Porque es una oración Especial Que vamos a hacer Digo especial En el sentido De que Creyendo Por mucha necesidad Que hay ahí En los diferentes países Le doy gracias A todos los hermanos Y las hermanas Que le han puesto Me gusta A los que están Ahí presentes Voy a leer sus mensajes Los que están En Youtube Amén Que Dios bendiga A la hermana Clementina Que ha comentado ahí Hermana Carolina Díaz Bendiciones Someteos unos a otros En el temor de Dios Así es La hermana Clementina Imagínese lo que dice Dice Y todo Amén Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Colosenses 3 23 Amén Así es Para el Señor Y si yo me someto Al Señor También voy a Escuchar a mi hermano Aunque tal vez Como decía Este equivocado Aunque sea lo escucho Aunque sea lo escucho Para después corregir Pero tengo que tener Ese oído para escuchar No una mentalidad Autoritaria Sobre los demás Y decir Que va a venir Esta persona A decirme a mí Amén Por eso nosotros Nos gozamos Cuando los hermanos Las hermanas Comparten con nosotros Y ponen versos así Porque no hay nadie Perfecto Que pueda decir a mí Yo no necesito consejo Mentira Todos necesitamos consejos Todos fuimos niño Alguna vez Y van a venir Otros niños Y así funciona Guiándonos Y enseñándonos Los unos a los otros Quiero saludar Aquí en Facebook También A mi hermano Rodolfo Ticas Que está ahí Y dice Bendiciones hermanos La gloria de Dios Se derrame Sobre sus vidas Amén Ese es nuestro deseo Amén Estar juntos Con el Señor Y que Él sea El que vaya Respaldando Su palabra Amén Lo que uno habla Que Él respalde En las vidas Amén Así que Bendiciones hermano Rodolfo A usted A su linda familia También La hermana Austria Vinces También dice Amén Gracias por la palabra De Dios Bendiciones Muchas bendiciones No sé si hay alguien Más que se me ha Ah sí Hermana Alvarado Ester También Que Dios Le bendiga Mucho Sí Amén No sé si me falta Más gente Porque a veces Héctor Ramírez Segovia Amén También Dios le bendiga A usted Y a todos los demás Que se están O que se han ido Uniendo Amén Y que están ahí Como digo A veces no se pueden Saludar todos Porque no los veo Aquí todos Los que salen Pero sepa Que les queremos A cada uno Y después del culto Nosotros igual Saludamos a cada uno Cuando se puede Aunque sea de manera Escrita Para que sepa Que los apreciamos A cada uno Y cada una De ustedes Amén Hablando de la humildad Amén Hablando de la humildad Los consideramos Ustedes son vidas Son almas Dice el hermano Héctor No sé si leí Que dice Muchas bendiciones Mis hermanos Dice a él Dice matrimonio Ramírez Tapia Ok Del matrimonio Ramírez Tapia Amén Amén Sí Gracias por sus saludos Amén Del matrimonio Ramírez Tapia Amén Que bendición Que bendición Que Dios bendiga Y bueno No sé si hay alguien más Pero Vamos Le voy a dar la parte A mi papá Amén Para que Él pueda orar Una oración Para cerrar Y como le digo No se vaya Ore con nosotros Dios es poderoso Humillémonos Ante Dios Y él hará En nuestra vida A su tiempo Pero él hará Cuando está la fe Dispuesta Cuando uno Tiene el deseo En el corazón De cosas buenas No para nuestros deleites Sino para La bendición De nuestras vidas Y bendecir a Dios El Señor Obra en Nosotros Amén Así que Le voy a dar la parte A mi papá Que Dios les bendiga A todos Y no se olvide Si le gusta Esta transmisión No se olvide Ponerle que le gusta Compartirlo Con sus seres queridos Y nos veremos En otra Oportunidad Que Dios Me los bendiga Gloria a Dios Aleluya Amén Alabado sea En nombre de Cristo Aleluya Bendiciones Mis amados hermanos Aquí estamos Una vez más Ahora para orar Delante de nuestro Dios Ya que Cuanto hemos recibido La palabra del Señor Amén Yo alabo En nombre de mi Señor Jesucristo Doy gracias a Dios Por la vida De mi hijo Emanuel Que Dios le ha dado Ese entendimiento Para poder escudriñar La escritura Y poder así Trazar la palabra De verdad Como hay que trazarla Amén Alabo a Dios Por ello Porque el mismo lo dice Mi hijo predicando Hablando De que el tiene que reconocer Que nada tiene en el Sino que todo lo que pueda tener Es por el Por nuestro Señor Jesucristo Y Dios nos ama Amén A pesar de lo que somos Amén Miren lo que es el amor de Dios A pesar de como somos Dios nos ama Y nos da siempre Este hálito de vida Para estar cada día Mejor delante de Él Reconociendo que somos Imperfectos Que fallamos Que pecamos Pero estamos siempre Cubiertos con la sangre De Cristo Porque estamos reconociendo Que somos débiles Que fallamos Amén Y tenemos la seguridad Que tenemos un Padre celestial Un Padre celestial Que se preocupa Por sus hijos Porque en esta hora Vamos a hacer una oración Por la palabra del Señor Que ha llegado A nuestros corazones Y cuando tenemos Esa fe viva Porque la fe No viene Viene por el oír La palabra de Dios Pero esa fe Tiene que alimentar Nuestro ser interior El alma El corazón La fe no es intelectual La fe es de corazón La fe es de corazón Como decía Un texto que leía La hermana Que leía mi hijo Decía la hermana Cuando haga las cosas Hágalas todas De corazón Es de corazón No es por intelecto No es porque Hay que hacerlo Como religioso Es de corazón Y así mismo Opera la fe La fe en el creyente Opera De corazón Cuando de corazón Estamos comiendo El alimento espiritual Estamos recibiendo Palabra de Dios Creyéndole A un Dios vivo Esa misma palabra Produce fe En mi corazón Para cuando yo Tengo una necesidad Como estaba El rey David Angustiado No había amigo Alrededor de él Pero él Se postraba Ante su creador Y él Confiaba De todo corazón De que él Lo podía librar De sus enemigos Como hoy Le pedimos a Dios De corazón Que nos libre De todo mal Como lo dice El Padre nuestro Líbranos de todo mal Es el Padre nuestro Todos los días Está en nuestro corazón Por algo del Señor Jesús nos enseñó Ahora Líbranos de todo mal Así que Esa es la importancia Que cuando nosotros Estamos creyendo Que Jesucristo Mi Señor dijo Que oráramos al Padre Dijéndole Líbranos de todo mal Es porque hay un mal Que viene muchas veces A nuestras vidas Pero al pedirle a Dios Que nos libre de ese mal Él hace protección Sobre su pueblo Sobre sus hijos Y muchas veces No hacemos esa oración Y el enemigo Toma ventaja Pero por eso Vamos a orar Para ser despedidos Y vamos a pedir Por los que están enfermos También Para que Dios Nos libre de todo mal Y de toda Pertilencia Amén Amén Como pueblo de Dios Que somos Así que oramos al Señor Padre bueno Que estás en gloria Te damos gracias Una vez más Por esta palabra Esta palabra santa Que salió de tu boca Señor amado Y que mi hijo Grande que tu nombre Que es sobre todo Nombre Jesucristo Es el nombre Que reina En nuestros corazones Y en este nombre Lo sometemos Delante de ti Padre En el nombre De Jesús de Nazaret Para recibir esta palabra Para que esta palabra Cobre vida Para que esta palabra Haga conciencia Haga conciencia Avive nuestra conciencia Despierte nuestra conciencia Padre De que estamos adormecidos A la realidad Que estamos viviendo Y no nos estamos humillando Padre amado Tú nos has recogido Señor amado En cada hogar Dios amado Para que te busquemos Dios mío En esta pandemia Señor amado Tú tienes los hogares Reunidos Señor amado Los que antes No podían compartir Dios mío De cierta hora En la noche Ahora están juntos Por obligación Que la inteligencia Venga a ellos Padre amado Que es para que nos juntemos A hablar Y trazar de tu verdad Hablar de tu verdad Dios mío Que tú estás Dios amado Preocupado por la humanidad Preocupado por tu pueblo Por tus hijos Por las criaturas Tú nos estás regalando Un tiempo extra En esta hora Dios mío Porque sabemos Que Cristo ya viene pronto A levantar su pueblo Su iglesia Y el pueblo está dormido Señor amado Hay gente que sigue viviendo Señor amado Como que si no va a pasar nada Estamos viendo las noticias En los países Vecinos Dios mío Como Estados Unidos Como Satanás Ha tomado el control En ese país Dios amado Aleluya Está delante de nuestros ojos Dios mío La obra del maligno Como está operando Pero hay un remanente Hay un pueblo Que tiene hambre y sed de ti Señor amado Hay un pueblo Dios amado Que se reúne Para pedir el socorro El pronto auxilio Que solo viene De tu mano De amor De misilicordia Y de poder Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Míranos con misilicordia Padre En este tiempo mal Que estamos viviendo Señor amado No solo es la pandemia Señor amado Sino que la mente Dios mío Que están siendo trabajadas En muchos países Como en la China comunista Como en la Rusia Como en los mismos Estados Unidos Hay mente Hay mente que el enemigo Se ha apoderado De esos gobiernos Padre Como en Cuba Señor amado Como en Venezuela Dios amado Porque tu palabra Ciertamente se está cumpliendo Padre Sabemos que queda pronto Para que la iglesia Se levante Padre Con las leyes Que están sacando Pero en esta hora Cielo Pidiéndote Dios mío Que tu sanes O tu tierra Que tu sanes Tu pueblo Que tu sanes Tu iglesia Que tu sanes Las familias Que tu sanes Las vidas Que tu sanes Las almas Que tu sanes En los corazones Que tu sanes Las mentes En esta hora Padre Por el poder De tu palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Allégate En esos hogares Que han hecho presente En este día En este culto Padre Allégate A esos corazones Padre Por vía De tu Espíritu Santo Padre Ese paracleto divino Padre Que no tiene barrera En esta hora Allégate Sanando los cuerpos Que están enfermos Libertándole El alma Que está Atada Dios amado Aleluya Libertando Las mentes Que tienen pensamientos Que no son tuyos Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Rompa usted cadena Padre Por el poder De su palabra Bendiga a su pueblo Y sante Sane a su pueblo Padre De toda pertinencia De toda enfermedad En todo lugar Padre En el nombre De Jesús De Nazaret A ti te damos La gloria A ti te damos La honra A ti te damos El poder Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y amén Así mi amado Hermano Le damos gracias A Dios Una vez más Por este momento Que nos permite Poder Mismo orarse Porque todo Lo permite Él Así que Vamos a estar Esperándole La próxima semana No olvidamos Que el próximo domingo A la 1 PM Hora del Este Y también Estamos teniendo Unas enseñanzas Unos estudios Los días viernes Si pueden poner El anuncio En pantalla Por favor Sería bueno Para que Los hermanos Las hermanas Que están interesadas Les sacan Una fotito Para que Así les quede En su teléfono Los horarios Cuando van a hacerlo El día viernes A las 7 Estamos tratando De hacerlo a las 7 La verdad Pero estamos Haciendo a las 7 A Dios Podamos ver Que Dios Si responde Hermano Dios si responde Yo tengo No voy a hablar Testimonio Pero tengo Muchos testimonios Para hablar De que Dios Es real Y Dios Responde Muchos testimonios Para la gloria De su nombre Porque tenemos Un Dios vivo Y una fe Viva Y esa fe Cuando está En el corazón Mire Si digo Que tengo a Dios Y le hablo Pero no lo escucho Nunca lo escucho Solamente tengo Que abrir la Biblia Porque en la Biblia Él me habla Todos los días En la Biblia Pero el Espíritu Santo El Espíritu También habla Así como le habló A Pedro Así como le habló A Pablo Así como le habló A los discípulos El Espíritu Santo Sigue trabajando hoy Pero tenemos que tener Esa fe viva En la palabra Del Señor Vamos a ir aprendiendo Con los estudios Para que Dios Siga siendo glorificado Amén Que el Señor Me los bendiga hermanos Bendiciones a la distancia Les amamos En el nombre De Jesucristo Mi Señor A cada uno Que Dios Le guarde En este fin de semana Esta semana que viene Y que Dios Les bendiga Alabado sea En el nombre del Señor En todos los que hacer Esta semana Y con prudencia Caminamos Afuera En lo cotidiano Tomando los protocolos Guardándose De lavarse Las manitos La mascarilla Y todo eso Pero la fe Puesta en Cristo Que es el más grande Pero también Ser prudente El prudente Ver mal Y se aparta O sea No me quedo ahí Con ese grupo De gente Que está sin mascarilla Y a mí no me pasa nada No, no Yo sigo mi camino Y no estoy joven Yo estoy joven Y así se han muerto Muchos jóvenes Con ese pensamiento Es una tristeza Hermano Pero da que pesar En el corazón Jóvenes Aquí no hay edades No hay cristianos Famosos Ni no famosos A todos les ha tocado Así que cuidémonos Y no olvide Si les ha gustado El culto Hágale un dedito Un like Porque eso nos ayuda Nos ayuda a promover Esta enseñanza Estas predicaciones Los estudios Porque Youtube Lo que hace Es promover Cuando ve que va teniendo Más me gusta Más viste Todo eso Se promueve El mismo video Eso Y ellos Ellos nos ayudan Si Ustedes Ustedes nos ayudan Con su dedito Y usted también Está ayudando A que esa palabra Corra Gracias a usted A ese dedito Es increíble Mire sin salir De la casa Usted le hace Así Y usted está Llevando la palabra Del Señor Que el Señor Me los bendiga Y le esperamos Y le amamos En el nombre de Jesús Amén Amén